A mi vez pues ya estoy con Lesslie, con Samadhi, muchas felicidades por esta gran inauguración. Estamos sumamente contentos, yo siempre dije que quería aparecer en el programa Sol y Luna presentando algún proyecto y mira, hoy se me hizo. Lo platicamos hace poco en Riviera Maya, tu socia Lesslie que ya tiene allá abajo el negocio de las uñas y le dijeron vamos a expandirnos y abrieron esta clínica de belleza. Así es, pues estamos con niñas bien y entonces nos unimos a Mad y yo para abrir Mowgli y entonces tener todo el concepto completo, belleza por fuera y por dentro. Cuerpa sasazo, porque lo importante es el cuerpa sasazo también, uña bonita, cuerpazo también, pestaña larga y pie bonito. La verdad que si la van a venir a consentir señora, señorita, chicas que nos están viendo y también los chicos, porque no, podemos venir a que nos den un masaje reductivo, ¿qué podemos encontrar? Un relajante, podemos encontrar desde un masaje reductivo, mesoterapia colombiana, para levantar la pompi, aparatología, drenaje linfático, masajes relajantes, bueno, muchísimos tratamientos, todo para dar como a conocer tu potencial. O sea, nosotros no queremos lograr la figura perfecta, sino que basa lo que tú quieres, se logre como un resultado padre. Para toda la gente que nos está viendo en casita, ¿dónde están? Para que vengan ya. Estamos en la Contesa, en Avenida Nuevo León 213. Ya estoy a punto de meterme a uno de los cubículos, a ver qué me van a hacer ahorita, pues a ver qué tanto me hacen, el cachete, la papada y todo. Seguimos disfrutando de este evento, muy buenos amigos, muchas celebridades se dieron cita, la verdad que se lucieron. Sí, y mira, mucha gente no vino porque dijo, seguramente van a haber medios y voy a aparecer ahí que me hago mis masajes reductivos. Pero van a venir, van a venir. Ya tenemos clientas varias. Esto es todo, seguimos disfrutando de este evento.